Creo yo que si existió alguna vez el paraíso, debe ser en el estado de Veracruz. Esto es Tres Valles, esta es su gente, su alegría y también esta es su tristeza. Los Estados Unidos necesitan de mano de obra barata. Hola abuelito. Hola abuelito. ¿Cómo estás? Acá en Estados Unidos, hija. Donde quiera que vamos de Tres Valles, ¿de dónde eres? No me digas, yo sé de dónde eres, de Tres Valles. ¡Viva Tres Valles! Eso, eso, muy bien. Quiero explotarte, lo juro. Te voy a dar la bendición, la bendición es todopoderoso. Padre, ingres, cristal, señor, sobre ti. Y tu familia. ¡Chopo! ¡Bien, hijo, vamos! 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 ¿Tú te vas a ir? ¿Y eso que tienes? ¿No es la última vez? Mira, ahí tengo otra lanza. En este país andar como gitanos, ¿verdad? Ando en el desierto de Alaska ¿Quién habla? Bien, hija, ya estoy acá, hija Vengo llegando hace ratito apenas ¡Vive México! ¡Viva México! ¡Viva México!